Los saludamos a Dante. ¿Dante cómo estás? Alexandra, a ver qué va a cocinar hoy lunes. Sí, sí, ya empezó, así que debe ser un recente como... Sí, estamos tranqui, estamos tranqui. Claro, porque va a cocinar con pastas. Porque hoy es lunes de pasta de dipascuales. Claro, de dipascuales. Exactamente. Hola, Alexandra. ¿Cómo estás? Está piola lo de dipascuales. Buen día. ¿Cómo andas, Dante? Muy bien, por suerte, todo bien. Bueno, porque hoy que vamos a cocinar con dipascuales, obviamente se acercan las pascuales y Dante nos va a traer dos propuestas en una. Dos en una, que es realmente bárbaro. Empanadas de atún. Así es. Paceruna, empanadas de atún y tarta de chopper. Muy bien. Todo para Semana Santa. Más de 20 productos componen la línea completa de la familia de pastas dipascuales, elaborados con materia prima de primera y sometidos a estrictos controles de calidad. Probar las tapas de empanadas pascualinas, ravioles, capeletis, tallarines, gnocchis, todo, todo dipascuales lo conseguís en almacenes, distribuidoras y supermercados. Ahí está la línea telefónica. No, te la doy, yo te la doy. La línea telefónica es 351-595-7453. Ahí está. Qué bien. Qué lindo. Vamos a cocinar Dante. Este pastor y pascuales. Bueno, se adelantó el live, pero repetimos entonces la receta de... Totalmente. Dos de los ingredientes típicos, digamos que... O de las recetas típicas, mejor dicho, de las épocas de las Pascuas son las empanadas, que pueden ser de atuno de choclo, y las tartas, que también se suelen sumar las de verdura. ¿Sí? Así que bueno, hoy vamos a hacer dos versiones de la... En este caso vamos a hacer una tarta de choclo, que fíjate que hoy trajimos choclos naturales, y vamos a hacer unas empanaditas de atún. Las empanadas de atún, porque por ahí necesitamos un poco menos de atún y está bastante caro, entonces de esa manera lo aprovechamos un poco más. Bien, hay un precio estimativo en estos ingredientes. Sí, mirá, yo en los ingredientes para las dos recetas gasté 480 pesos. Ahí lo ves, ¿eh? Casi 500, podríamos decir. La verdad que teniendo en cuenta que vamos a hacer dos recetas, no es tanto, ¿eh? Y por supuesto que si podemos aprovechar el choclo natural, mucho mejor que un choclo exquisito, ¿eh? Y lo que vos ves que estoy preparando acá es ya una salsita blanca, porque con esta, una bechamel en realidad, ¿no? Que ya la hicimos muchas veces, que ya la estoy dejando reducir bien para que quede bien, bien espesa, y después la vamos a enfriar. Por eso la estoy haciendo temprano, para que se enfríe rápidamente. Ah, por eso arrancaste antes. Exacto. Porque es fundamental que el relleno, tanto de la tarta como de la empanada, esté frío. Para que la masa no se humede. Si no se rompe todo. Entonces yo estoy haciendo esto para que se enfríe y después podamos hacer juntos las dos recetas y de esa manera salgan perfectitas. ¡Qué bien, Dante! Muy bien, sí. El repugio me sale de lujo. Bueno, ah, puedes hacer uno hoy. ¡Toma, toma, toma, toma! Vamos a practicar. ¡Qué rico eso! A mí me sale el grueso. El grueso te gusta. Sí, 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 me gusta. Porque queda, inclusive no me gusta, que quede muy crocante. Me gusta más blandito. Claro, el lagarto. Más blandito. Fundamental. Muy bueno eso. Que es una de las cosas que por ahí a mí no me gusta de la empanada pisada con el tenedor. Que queda muy crocante y a veces hasta te pincha el paladar. El otro queda como una almohadita tiernita. Claro, así como un... ¿El repugio es igual en todos los sectores del país? No, no, al fin. Hay distintos. Hay diferentes tipos de repugios. Según la región. Según la región, inclusive hasta acá según el barrio. Ah, según el barrio. Según el barrio. Tiene un repugio distinto. Sí, exactamente. Bueno, a ver cómo ha arrancado Dante. Dante está pulo. Sí, mirá, hemos traído un montón de productos para que, obviamente, Dante después se lista. ¿Puedo llevar un poco a casa? Sí, cómo no, con todo gusto. Esto es todo de Pascual, eh. Productos de Pascual. Ya le hemos mostrado estos combos de de Pascual, que son exclusivamente para aquellas instituciones, ONG, colegios, parroquias, clubes, que tienen que financiar sus proyectos. Estos combos se adquieren solo en fábrica. No existe otra vía para comprarlo. Así que, para más información hay que comunicarse al 351-595-7453. Un combo que trae de todo. Esto que está acá, ¿ves? Todo esto es para instituciones, para ONG, y se compran solamente en fábrica. Muy bien, vamos a llamar, vamos a llamar. Ahora sí, Dante. Por supuesto. Bueno, mirá, estoy cocinando acá en esta olla cebollas y pimientos para que ya estén bien, bien doraditos y cocinados antes de seguir con el relleno. Bien, picaditos. Y por otro lado, fíjate que estoy desgranando los choclos, que en este caso lo estoy haciendo con la ayuda de un cuchillo. Le sacamos la mayor cantidad posible de todos, en realidad. Pero hay que tratar de pegar el cuchillo cerca, digamos, del marlo, del centro del choclo, pero sin sacar demasiado marlo. Porque si no, quedan como trocitos duros, que la verdad que son bastante molestos al momento de comer. Entonces hay que tratar de sacarlo, pero no demasiado, porque si no nos quedamos con esto que es muy fibroso y muy duro. ¿Se puede rasar también el choclo? Sí, 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 por supuesto. De hecho, yo me dejo dos, porque los voy a rayar. Bien. Vamos a poner dos choclos enteros, directamente los llevamos a la olla donde están los vegetales, acá ya cocinaditos. Los agregamos acá para que comience a cocinarse los granos. Entonces tenemos dos texturas. Por un lado, digamos, la textura de los granos de choclo, y por otro lado tenemos la textura del choclo rayado también. Ahí está, eso lo llevamos ahí, y lo llevamos directamente al fuego para que comience a cocinarse el choclito también. Muchas veces se cree que el choclo hay que cocinarse por mucho tiempo para que quede bien tierno, y en algunos casos hasta creen que si se cocina demasiado tiempo puede quedar duro. No es así. El choclo con el que lo cocinemos unos 10 minutitos, está a punto, está perfecto. Y si lo cocinan por 40, va a estar más tierno todavía. Pero no es necesario cocinarlo por tanto tiempo. Claro, no quiere decir que esté crudo si lo cocinamos bien. Exactamente. Mira, voy a cerrar acá el cajón y vamos a sacar el, este, vamos a buscar el rallador. En ese cajón hay tantas cosas. Vamos a ver a dónde lo tenemos. Acá está, mira. Con el rallador, generalmente para rallar el choclo, lo ideal es hacerlo con la parte más fina del rallador, ¿sí? De esa forma se obtiene una mejor textura. Al principio parece que no queda mucho choclo, no va apareciendo, digamos, la ralladura de choclo, porque va quedando al principio un poquito de jugo en el rallador. Ves, rallamos y no hay nada. Está quedando en el rallador, después va a empezar a escurrirse. Entonces voy a rallar estos dos choclos. ¿Por algo especial, medio circular, rayás? Sí, porque si lo hacemos en el mismo sentido, se forman como líneas, ¿ves? Y dejamos de rallar el choclo. Entonces es mejor hacerlo de forma circular para que de esa manera podamos sacarle el mayor provecho al choclo, ¿sí? Así que bueno, yo acá me voy a quedar rallando todo el choclo, después lo voy a incorporar al relleno, le vamos a poner un poco de harina y leche y se va a formar ahí una crema similar a una humita que vamos a utilizar para hacer nuestra tarta. Qué bien, me encantó esto. Cuando vuelvas me tenés que ayudar con el repúblico, vos me lo prometiste. Es experta. Cuento con él. Domingos haciendo repúblico, todo el tiempo repúblico. Hay una maquinita que hace, ¿verdad? Sí, pero es más entretenida, pero taca, taca, taca. Ah, no, sí. Vienen algunas maquinitas que inclusive se pueden, más que maquinitas, son dispositivos, ¿no? Dispositivos, sí. Donde uno pone cuatro empanadas, inclusive en algunos casos, y se cierran todas juntas para de esa manera hacerla más rápido. ¿Y el repúblico se come o no? Sí, sí. Porque algunos lo dejan. No, se come. Lo sacan, Dios, sí. Se come, se más. Se come todo. Lo mejor. No hay gente que no lo come. ¿El repúblico es un verbo lagarto? ¿El repúblico no lo...? 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 Vamos a verlo, Dante. Ahí está. ¿En qué andas, Dante? ¿En qué andas, Dante? ¿Tenemos que comer? No se para. Sí. Sí. Seguimos nosotros cocinando, obviamente, con pastas frescas dispascuales. Vos dispascuales la encontrás en cualquier lado, ¿eh? En todo lado. Tienen que ser siempre dispascuales tus pastas. Claro. Las encontrás en todos lados. Almacenes, supermercados, donde busquen la van a entrar. Usted siempre consigue con dispascuales. Exactamente. Bueno, mirá. Tenemos entonces ya la tapa para la tarta que ya la dispuse en la bandeja. Y tenemos también... Pinchadita para que cuando... Pinchadita, exactamente. Y también tenemos el relleno de choclo que habíamos preparado. Tiene cebolla, choclo entero y choclo rallado. Por eso tiene esta textura. Bien. ¿Y la había echado además? Para que quede cremoso, ¿era un poquito de leche? Tiene un poquito de leche. Muy bien. Qué buena memoria, Alexandra. Tiene un poquito de leche porque si no, también queda demasiado seco. Entonces hay que ponerle un poquito de leche, que es justamente como cuando hacemos una humita. Claro. Pero en lugar de ponerle tanta leche como a una humita, le vamos a poner un poco menos para que quede más ligado. Si no, queda muy líquido. Sí, tengan presente eso. Lo que rinde el choclo, que es lo que decías vos al principio. Porque miren toda la cantidad que salió para una rica tarta. Y acá teníamos cuatro choclos, Alexandra. Qué mal. Hay más de cuatro choclos en esta receta. Y la latita de choclo, que ya viene granulada, está bastante cara. Así que seguramente conviene. Tiene varias cuestiones. El choclo en lata ya viene cocinado. Segundo, es más costoso que comprar el choclo común. Entonces tampoco vamos a lograr esta textura porque ya está cocinado. Entonces el almidón del choclo no va a cocinarse de nuevo y no vamos a lograr que quede así cremoso. Lo distribuimos bien y ahí ya tenemos nuestra tarta casi lista para llevarla al horno, Alexandra. Bien, yo si quieres sigo con esto. Bueno, fantástico. Me encanta llevarlo. Fijate que en este caso no le agregamos huevos. El huevo va a hacer que quede muy seca. Entonces mejor lo dejamos así y va a quedar abierta esa tarta. Y después la vamos a llevar al horno y va a quedar perfecta. Ahí está. Fantástico cómo la dejaste bien rebocadita. Y por otro lado tenemos... No, no me tienen fe, Dantamián. Me se ve que no. Este, mira, tenemos por otro lado las dos latas de atún a las que le agregamos la salsa blanca que habíamos preparado, un poquito de aceitunas negras y la ralladura de limón. Lo ponemos adentro de la tapa de la empanada, siempre mojadito el borde. Tamaño de la cuchara, ¿no? El relleno para que no quede ni muy, muy, ni tan poquito. Exactamente. Si le ponemos mucho, a veces queremos ser demasiado generosos y le agregamos demasiado, ¿qué sucede? Después se escapa. Sobre todo este relleno, que es un relleno... Fíjate, le vamos a hacer hoy un cierre diferente. Vamos a cerrar así. Es más rica la empanada gorda. Se sale por el repurgue. Entonces, si lo hacemos, mira, con este repurgue así de esta manera, queda para arriba, paradito el repurgue. Y la podemos dejar así, entonces no se va a escapar tanto en la cocción tampoco, ¿ves? Te lo muestro nuevo, es muy fácil, mira. Por favor, vejá. Humedecemos el borde de nuestra tapa, colocamos una cucharada del relleno, ahí va. Y ahora comenzamos a cerrar nuestra empanadita, ahí va, ¿eh? Se humedece el borde. Primero se humedece el borde. Para que se pegue. Fundamental. Y después cerramos así, mira, apretamos de esta manera para que se vaya cerrando y queda como el lomo de un dragón, podríamos decir, ¿eh? ¡Ay, qué creatividad! Es un monedero de carne, el lagarto. Este es el repurgue lomo de dragón. Lomo de dragón. Exactamente. ¿Ves que te anima a probar vos con una, Alexandra? Ay, la verdad. Esa que se hace al costado, ¿no? Guarda. La que se hace al costado es el cierre crioso. La cierre crioso. La cierre crioso, exactamente. En algunos lugares le dicen Martín Fierro. Martín Fierro. ¿Qué Martín Fierro? Exactamente. Está bien. Ahí está. Está bien. ¿Qué le pasó, Dante? Hay diferentes tipos, como decías, en realidad hay muchas formas de hacerlo. Cada provincia le pone un nombre distinto. Exactamente, exactamente. Siempre sale un poquito, ¿no? Sí, puede escaparse un poco, no pasa nada. ¿Y vos cuál haces? Ah, ese. Yo hago ese. Prestalo bien a los bordes. Claro. Eso, ahí está. Entonces ya se va pegando. Puedo hacer esto que me sale mejor. Sí, hacer como quieras, no hay ningún problema. Ese es el Martín Fierro que está haciendo. Ese es el Martín Fierro, exactamente. Ahí está. Porque es más bigotudo. Más bigotudo. Es más crioso, por eso. Ahí está. Muy bien, Alexandra. Muy bien, mirá qué felicitita. Salió perfecta la empanadita, ¿eh? Ahí le tapo acá y zapo, chicos. Sí, te quedó muy linda la empanadita, ¿eh? La verdad que de 10. Muy bien. Entonces vamos a seguir haciendo el otro. Pero fíjate, yo ya la tengo acá cerrada. El otro es más fácil igual, pero... Es facilísimo y lo hacemos en cuatro pasos. Cuando por ahí tenés que hacer muchas empanadas, es un repugue que te ayuda para eso. Queda bien cerrado también. Da buen resultado con los rellenos que por ahí son un poco líquidos como este. Y la verdad que sale fantástico. No, aquí te dice que estoy con la gotita. No, no. No, no, no. No se digiere bien, ¿eh? No. Está duro. Bueno, así que yo me quedo acá haciendo las empanaditas. Bueno, eso sabemos que es mía de última. Si nadie quiere comer, yo te la dejo para que la pruebes a vos. Bueno, muy bien. Qué malo tengo. Qué malo. Gracias, gracias, gracias. Tienen dos por uno hoy en el bodegón. Porque abren esta noche, claro, mañana es feriado. Exactamente, mañana es feriado. Dos por uno. Dos por uno, que yo voy y pido dos hamburguesas y pago una. Exactamente. Fui con su tía el otro día. Fui con mi tía, sí. Excepcional, en mendiolaza, ¿no? Sí, sí, en el de mendiolaza. Está bueno eso, dos por uno. Es el que te parece. Llegamos al final de la receta de hoy. Sí. Que tiene, obviamente, ingredientes, Edi Pascual. Vos podés encontrar toda la línea en almacenes, distribuidoras y supermercados. Muy bien. Bueno. Bueno, mira lo que se ve. Acá está, mira, terminadita. Esta es la que hiciste vos, Alex. Que se abrió. Y esta es la que fui haciendo. Usted tenía razón. Ese repulgo no se abre. No la mojaste bien. Fíjate, mira, te quería mostrar que como las tapas que utilizamos son de hojaldre, se puede ver acá los pliegues de hojaldre. Es una tapa de primera, realmente. Muy, muy buena. Muy buena. Y acá está la recetita, las dos ideales como para párrafos. Empanadas de atún, tarta de choclo. Exactamente. Bueno, ahí van los ingredientes, chicos. Sí. Para hacerlo en casa, tomen nota, si no, lo pueden ver a través de nuestro sitio. Mirá, para la tarta de choclo utilizamos una tapa de pascualina, una cebolla, un pimiento, cuatro choclos, medio litro de leche, tres cucharadas de harina, sal y pimienta a gusto. Y para las empanadas de atún, para el relleno utilizamos 24 tapas de empanadas, 400 gramos de salsa bechamel, dos latas de atún, atún, que no sea desmenuzado, que sean lomitos, 100 gramos de aceitunas negras, la ralladura de un limón y sal y pimienta a gusto. Esto fue, me mira todo lo que sale. Fantástico. El toque de ralladura de limón a la atún, a la empanadita, le da un sabor único. Fantástico. Pruébenlo. Pruébenlo. Bueno, nos vemos a la noche. La mía me la guarda, por favor. Como no, te guardo un lugarcito. Nos vemos a la noche, yo voy para allá. Siempre en la parada 16. En la parada 16, así es, exactamente. Fantástico. Ahí pedile que te baje. Yo me tomo el interurbano, le pido, en la parada 16. Ah, claro. Y me deja justo enfrente del bodegón. Ahí, listo. En la esquina. Bueno.